Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que duelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romance y alegría De bellos detalles cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que todo pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte siempre Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Me dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Amor Aquí hay Amor Desde este momento No podrás sacar esta canción de tu cabello Chino y Nacho Mi niña bonita Richie Peña Tú y únicamente tú Mi niña bonita Más nada Esto es un hit mundial Más nada Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretado 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 La negra tiene tumbao Azúcar Azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay no sabía Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena cuando sin día Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mi me vengan a decir la verdad No aguanto llamar mentira Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Anda derechito, no camina de lao Diosa de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si no estás siento desesperación Sin ti me muero, siempre amarte será mi locación Tiene tumbao, anda derechito, no camina de lao Diosa de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Y la negra tiene tumbao Y no camina de lao Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao La que han apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Ay tumbao Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao De lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Nunca camina de lao De lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Puso tu que acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama y flora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la ha de salvar Llora, me llama y flora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Puso tu que acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama y flora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quien sabe la de salvar Llora, me llama y flora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Llora, me llama y flora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quien sabe la de salvar Llora, me llama y flora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Conozco tu debilidad Y como haces para devolverme Si no soy mañana tal vez Pero algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sin que me hagas de entenderte Yo sé lo que hay en tu mente Ya estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Cuando estás cerquita de mí Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevo por el reto Sin decirle nada Haciéndolo lento, el grave de rey te aprovecha el momento Mami, mami Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Conozco tu debilidad, y como haces para envolverme Si no es hoy mañana tal vez, no me ponía vas a temerme Tengo la capacidad, sígueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente, que es tan loca por temerme Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí, tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí Conozco tu deseo, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía ¡CiDASku! ¡CiDASku! ¡UCTIFisol! ¡CiDASku! ¡Siqui chiquita! ¡Peligro! ¡Siqui chiquita! ¡Caliente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siqui chiquita! ¡Digua! ¡Siqui chiquita! ¡Darilla! ¡Oh! You know baby, soy lo que quiero, baby ¡Come on! ¡Modelame así! ¡Damorame! ¡Bose! 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 Me ve como Tidy Banks, es algo alta, ella es la nena de Daddy, su belly, su sexy party, es de otro nivel, tocable no la pueden ver, mami frente al webcam, fácil sigue mi plan, a la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer, ponte para foto, me saque la loto, ahora dame la pose mas sensual que sepa pepe, Modelame así, te amará tu mejor, pose, 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 díbetelo así, te amará tu mejor, pose, 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 Modélame así, dame ahora tu mejo Pose, 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 pose Víbetelo así, pero dame ahora tu mejo Pose, 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 pose Miss Latina, next model, tienes un estilo caro Yeah, cuando bailas con nadie la comparo Ella está matando en el club, en mi lista la tengo en el top Es impredecible, tiene dulce la jugada como un rifle Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento Me está quitando el aliento, cuando te pegues frente de mi bebé Modélame así, dame ahora tu mejo Pose, 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 pose Víbetelo así, dame ahora tu mejo Pose, pose, pose Modelame así, dame ahora tu mejo Pose, pose, pose Controlando el aliento Víbetelo así, dame ahora tu mejo Pose, 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 pose Soy la evolución, la revolución The big people El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes Ando con el musicólogo montando presión Con menes y talentos de barrio y poder Eh, eh, eh The big people Oh, oh Eh, eh Oh, oh Este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga y suma conmigo con movimiento Este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y suma conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pone sentimiento Ya es tu cuerpo tan violento Ah, eh, eh Este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y suma conmigo con movimiento Ah, ah Este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y suma conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo. Toma el mundo con las manos de arriba, dando el movimiento a cintura. No quédense por el ritmo a la vida, no quédense por la minera sin captura. Donde solo una más pesima, por el sabor del movimiento a cadera. Sumba, baila la elimina debo va, sin�� va, sin Bleana y plaga en materia para dialogar. Vete maievame y sal y mirate corra el tiempo, bailate y supa conmigo con movimiento. Vete maievame y sal y mirate y corre el tiempo. Vete maievame y sal y mirate, corre el tiempo. Ve la你 y suma conmigo con movimiento. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos están poniendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, zumba, sube, zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos viviendo Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si zumba conmigo con movimiento Voy subiendo, no hay salida que corre el tiempo Pero si zumba conmigo con movimiento y no hay salida que ríe todo T16-3... Voy bajando, me estás sintiendo, voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo, voy siguiendo. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pone sentimiento, casi cuerpo que me tiene loco. Este baile no hay salida que corre el tiempo.